Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos al séptimo Simposio Internacional de Probióticos. El Simposio Internacional de Probióticos tiene como objetivo dar a conocer los avances científicos y la importancia de la microbiota intestinal, así como el uso y beneficio de los probióticos y prebióticos en los diferentes aspectos de la salud. Particularmente, este evento busca ser un foro de actualización para académicos, profesionales de la salud y de la industria alimentaria. A lo largo de casi 20 años, el Simposio Internacional de Probióticos ha reunido a importantes científicos, muchos de ellos pioneros en el campo de los probióticos y de la microbiota intestinal. Desde su primera edición en 1997, el simposio ha contado con el generoso patrocinio de la empresa Yacul, México, y el aval académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, particularmente de la unidad Iztapalapa y en las últimas tres ediciones también de la unidad LERMA. Al respaldo académico de la UAM se han sumado distintas instituciones. En esta ocasión participan la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Ingeniería, la Asociación Mexicana de Medicina de Primer Contacto y la Academia Mexicana de Nutriología. Por ello, nos acompaña en el presidio el señor Susumo Ocada, director general de Yacul, México. Doctor Octavio Nateras Domínguez, rector de la UAM, unidad Iztapalapa. Doctor Emilio Sordo Zaday, rector de la UAM, unidad Iztapalapa. Doctora Edith Once Alquicida, directora de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, UAM, unidad Iztapalapa. Doctora Rina María González Cervantes, directora de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, UAM, unidad Iztapalapa. Doctor Mariano García Calibay, presidente del Comité Científico. Y en representación del doctor Cristóbal Noé Aguilar González, presidente de la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Ingeniería, la doctora Adili Prado-Balbara. Y el doctor Noé Valería Chávez, presidente de la Asociación Mexicana de Medicina del Primer Contacto. A continuación, el doctor Mariano García Calibay, quien ha fungido como presidente del Comité Científico en las siete ediciones del simposio, nos dirigirá unas palabras. Muy buenos días, pues es para mí un enorme gusto y un privilegio y un placer darles nuevamente la bienvenida a este séptimo simposio internacional de probióticos como cada tres años. El simposio se inició en 1997 en un esfuerzo, creo yo, importante de colaboración entre la academia y la industria. En 1997, esta idea de hacer un simposio sobre probióticos se concretó a través de pláticas entre un servidor como académico de la Universidad Autónoma Metropolitana y la empresa YACU en México. A partir de entonces, se ha venido celebrando este evento cada tres años, en ese lejano 1997, decidimos que el evento fuera cada tres años porque el tema de los probióticos era un tema desconocido, había muy poca gente, muy muy poca gente en México trabajando con este tema, mucha gente ni siquiera sabía que eran los probióticos, e incluso a nivel internacional estaban ya destacándose importantes esfuerzos de investigación en esta área de probióticos. Creo que estas décadas de los ochentas y los noventas fueron la etapa en la que se consolidó la investigación científica con bases mucho más sólidas en el tema de los probióticos. En aquel 97, entonces decidimos que tres años era un buen lapso de tiempo para esperar a que surgieran nuevas investigaciones, nuevos resultados. Quizás hoy es un plazo demasiado largo dado que el dinamismo de esta área de investigación es muchísimo mayor. Pero bueno, desde entonces lo hemos dicho cada tres años, en 1997 fue un evento pequeño, con pocas personas participando, algunos conferencistas extranjeros. Quiero destacar que en aquel primer evento estuvo presente el profesor Joss Hausenfeld, que fue uno de los pioneros importantes de los probióticos en la era moderna. Fue el doctor Hausenfeld, fue sin duda uno de los grandes promotores de esta área de investigación y hizo grandes contribuciones. Y él participó en ese primer simposio. A los tres años, como habíamos acordado, en el año 2000 hicimos el segundo evento en la ciudad de Guadalajara, con la muy destacada participación de la Universidad de Guadalajara, representada por la doctora Refugio Torres Vitela, que desde entonces se ha sumado como una importante contribuidora participante en este evento y que hoy nos hará favor de moderar una mesa. Y en fin, así cada tres años seguimos sucediendo este evento. En aquel 97, pues sistemas como el efecto de los probióticos en el sistema inmune, eran temas que estaban cobrando gran importancia y había ya datos sólidos que hablaban de esto. Pero no nos imaginábamos lo que vendría en los casi 20 años que han transcurrido ya desde aquel simposio. Cosas como el efecto de los probióticos o la relación de los probióticos con la obesidad, o la relación de los probióticos con la conducta, esto que se ha dado por llamar el eje intestino-cerebro, eran cosas que en aquella década de los noventas ni siquiera todavía se vislumbraban. Y que son temas que hoy están tomando gran relevancia, junto con muchísimos otros, y que ustedes tendrán la oportunidad de escuchar a través de los muy destacados conferencistas, tanto nacionales como extranjeros que nos acompañan, como ha sido desde el 97. A través de estos tiempos hemos tenido una gran participación de un gran número de conferencistas, muchos de ellos muy destacados, muchos de ellos pioneros en este campo, como será también en este séptimo simposio. Entonces, bueno, pues no me queda más que agradecerles el entusiasmo. Hemos tenido una respuesta muy importante que no esperábamos, de hecho sobrepasó las expectativas que teníamos en cuanto a la inscripción. También quiero decirles que en cuanto a los trabajos libres que se presentarán en los pósters, en la sala de aquí junto, tuvimos muy gratas sorpresas, porque nos hemos dado cuenta que cada vez hay más investigación en probióticos en México y que el nivel de esta investigación es también muy relevante. Y lo mismo ocurre con el premio Minoru Chilota. El premio Minoru Chilota que otorga la empresa Yagul cada tres años, también durante el simposio que inició en el segundo simposio del año 2000, es que en esta ocasión rompió récord, es decir, tuvimos la mayor participación y la selección del trabajo ganador fue muy difícil porque el nivel de la mayoría de los trabajos era un nivel excepcional en cuanto a su propuesta académica. Muchas gracias a todos por estar aquí y voy a ceder la palabra a los rectores de la Universidad Autónoma Metropolitana. Gracias. A continuación, el doctor Octavio Natera Zúmíquez, rector de la unidad de Zapalapa de la UAM, nos dirigirá unas palabras. Muy buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación a estar aquí con ustedes en la inauguración de este séptimo simposio. Agradecer particularmente al doctor Mariano García Garibay por la gentil sugerencia de estar acá y la verdad para mí es motivo de gusto y satisfacción compartir este espacio con ustedes. Quiero, de mi parte, saludar al director general de Yagul en México, al señor Ocada. Muchas gracias por este esfuerzo sostenido a lo largo de mucho tiempo. Me complace también que me acompañe en el presidio el rector de la unidad Lerma, lo cual para nuestra institución, la Universidad Autónoma Metropolitana, patentiza el intercambio y la vinculación que tenemos al interior de nuestra institución y naturalmente del interés que comunidades académicas tenemos con relación a este tipo de eventos. La presencia de las directoras de las divisiones de Ciencias Biológicas y de la Salud de las dos unidades, la doctora Edith Ponce de la unidad Iztapalapa y la doctora Gina González, también es una muestra de este interés y compromiso que la Universidad Autónoma Metropolitana tiene en la organización de actividades académicas de este nivel. Como ustedes también lo pudieron notar, esta actividad no sólo está impulsada por Yacul de México, sino por la Universidad Autónoma Metropolitana, pero de manera muy destacada las asociaciones profesionales que están vinculadas con esta actividad. La Asociación Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería, que en este momento está representada por la doctora Araceli Prado, y la Asociación Mexicana de Medicina del Primer Contacto. Asociación que por otro lado ha estado presente también en ediciones anteriores de este simposio, de este encuentro. Me complace mucho estar acá porque esta actividad representa para nuestra institución el compromiso en términos de la formación académica y profesional de la generación de investigación, pero que esta formación profesional y este trabajo de investigación tiene que estar vinculado con realidades sociales específicas, con problemáticas que sufre nuestra población, en este caso en el ámbito de la salud. Y quizá lo más relevante acá es que esta vinculación señala esta relación entre la academia y la industria. Este es, me parece, el hecho más notable y que a lo largo, como se ha dicho, de 19 años se ha podido sostener. Reconozco entonces este trabajo de constancia, de consistencia, de permanencia, y que a lo largo de este tiempo, como nos lo ha señalado el doctor Garibay, hay muestra ya clara de que alrededor de estos temas se han construido ya, se han constituido ya temas de investigación, de reflexión muy relevantes que están ilustrados en el crecimiento de evento en evento, del número de participantes, del número de trabajos presentados y del número de quienes participan en el concurso. Esta vinculación entre industria y academia es muy relevante, sobre todo en los tiempos que vive nuestro país, y uno de los aspectos relevantes es que en ellos involucramos a la formación de nuestros alumnos y nuestros alumnas. Uno de los propósitos de este simposio, además del intercambio de experiencias de investigación y de la experiencia de poner en práctica estos conocimientos a través de la industria de los alimentos, es fomentar la formación de alumnos y alumnas en estos campos. Y justamente el premio al que se ha hecho mención es un estímulo, es un aliciente para que jóvenes de las diferentes instituciones se interesen y desarrollen sus temas de trabajo con relación a estos tópicos. Terminaría diciendo también que una de las contribuciones relevantes de esta actividad que se ha mantenido a lo largo de estos casi 20 años ha sido el intercambio entre las diferentes instituciones que participan. Tenemos ahora en el programa 10 conferencias, 8 de ellas de instituciones distintas entre sí. Y también es un elemento importante porque en esa confluencia entre las instituciones el desarrollo de estas temáticas tendrá un mejor fin. Pues sin más, dar la bienvenida, desear que los trabajos que van a realizar sean fructíferos y que así como estamos en este séptimo simposio, nos encontremos en un octavo. Muchas gracias y felicidades. Ahora el doctor Emilio Zorro Zaday, rector de la unidad Lerma de la UAM, nos dirigirá unas palabras e inaugurará formalmente este macroevento. Buenos días, mi agradecimiento al doctor Mariano García Garibay, organizador y presidente académico de este gran simposio. Desde luego a la doctora Judit Jiménez, miembro de nuestro personal académico en la unidad Lerma. Y bueno, también, aunque el doctor Mariano Garibay está formalmente en esta palabra, es un gran activo académico en la unidad Lerma, es el director fundador de nuestra unidad de la División de Ciencias Biológicas y desde luego una parte fundamental del crecimiento que ha tenido nuestra unidad. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, señor Susumu Mucada. Es un placer estar aquí y en nombre de la institución le agradecemos el patrocinio y el interés que ha tenido siempre Yacul en colaborar con la academia para poder llegar al desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos procedimientos y nuevos hallazgos en el campo de la salud, de la nutrición, en colaboración con la academia. Esta relación, como bien indicaba mi colega el doctor Natera, el rector de la unidad de Iztapalapa, es toral para el avance en el desarrollo del bienestar social en todos los aspectos. En algunas ocasiones, academia va por un lado, industria va por otro, sociedad va por otro. Este es un claro ejemplo donde se ve que la comunión de esfuerzos entre estos tres grandes pilares de la sociedad reditúa necesariamente beneficios para toda nuestra comunidad, no solo en México, sino a nivel internacional. Tenemos aquí conferencistas, como ya se comentó, de diferentes partes del mundo, todos de primer nivel, a casi 20 años de iniciar esta aventura entre Yacul y la UAM, se ve claramente que hay un éxito y una solidez en la presencia y el impacto de todos estos trabajos. Agradezco mucho la presencia de las directoras de división en Iztapalapa, doctora Edith, doctora Reina en Lerma, por supuesto los representantes de las sociedades gremiales, que a final de cuentas, en general, es un trabajo que se hace sin tener una retribución mayor que el gusto de ver cómo el gremio en particular, los diferentes gremios se van desarrollando. No voy a extenderme mucho más, es un momento que todos tienen ganas de abrir las primeras conferencias y siendo las... Déjenme ver, porque son las 9 y 20 de la mañana, el día 21 de abril de 2016, tengo el honor de dar por inaugurado este séptimo simposio internacional de probióticos. Muchísimas gracias a todos y felicidades por este gran evento. Muchas gracias. Aplausos Agradecemos a nuestros invitados especiales y les pedimos, vamos a dar inicio a nuestra conferencia inaugural. Aplausos 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 Aplausos